¡Calmate! ¡Calmate! Que la culpa es que nosotros estemos siendo aquí al ridículo de la Tenei, igual mismo. Bastante te dije que no quería que te casaras con la lambucha esa. Bueno, maito, yo sé, pero... Lo que pasa es que yo sé que yo le quedo grande a ella, eso es muy ordinario. Yo sé que yo soy un tipo de clase derrochador de físico y cultura. Lo que pasa es que yo cuando la vi a ella allá en el puente que se iba a tirar casi con la piedra esa que tenía en el cuello, ella me hizo prometerle que si yo me casaba con ella no se tiraba. Pero, chicos, qué suicidio ni nada, qué piedra amarré en el cuello ni nada, ni nada de suicidarse. Lo que sucede es que ella lo encargaba en el cuello, era un collar de bolas criollas que se lo había regalado a la Holanda a la Siete Cueros y lo andaba exhibiendo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esperate, esperate! ¿Qué? ¡Un momentico! ¿Qué fe? ¿Qué? ¿No te dieron calla a ti? ¿No te mandó a tu variante? ¡Ah, desgraciado! ¡Que ven a beberme la calle gratis pa' acá vos! ¡Y vos también! ¡Que fui gocho, vergucho! ¡Amigo mío! ¡Ve! ¡Chacho, pintate bien la jeta! ¡Eh! ¡No, espere un momentico, ya va! ¡Que ya vamos a poner una musiquita! ¡Ven a buscar! ¡Ya va! ¡Un momentico! ¡Ven a mí que te que encontrarte! ¡Ven! ¡Ven a poner aquí! ¡No es el Peter! ¡No es el Petro! ¡La papaya! ¡Ya viene la jueza y la funcionadora! ¡Ay! ¡Se me reventaron todos los botones! ¡Ay! ¡Esta dieta no me ha servido para nada! ¡Ay, mirá! ¡Pero espérate! ¡Mete la barriga! ¡Va! ¡Y retene el aire! ¡Dios mío, maíta! ¿Qué vamos a hacer, maíta? ¡Pero bueno! ¿Cómo vas a ir de casar? Si esta mañana te atragaste tres arepas, tumbarrancho y dos litros de cocada. ¡Me me arrespeto que aquí la jueza soy yo! ¡No, será mucho o eso! ¡Pero qué va, mi amor! ¡Sí, que me llevo! ¡Estaba no ser en la jueza que casó, Laura! ¡No marque! ¿Qué? ¿Vos no me ha casado de dejar él? ¡Ay, mirá! ¡Ay, yo, maíta! ¡Yo no puedo con esto! ¡Vamos, maíta! ¡Ay, arreglate la voz! ¡No, yo no sé! ¡Yo no puedo mirar porque mi novio me está esperando, maíta! ¡Yo me tengo que ir! ¡Ay, amor, rapucho! ¡Ay, preocupada, amor! ¡Allá voy, amor! ¡Un momento! ¡Un momento, Lilita! ¿Qué fue, maíta? ¡Un momento, Lilita! A mí no me bajarás ese paquete. Porque vos es la que te casas. Así que... Pero bueno, ¿qué le viste tú a ese gordiflomo? ¡Ay, maíra! ¡Ese hombre no te da ni por las patas! ¡Tú eres una amiguita fina, educada! Bueno, 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 bueno. ¡Vaya tú, ayúdala aquí! ¡Con este alquiler, tío! ¡Pero cuídate, 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 cuídate! ¡Parece, es una hallaca mal amarrada! ¡Parece que tenga una paja, pues! ¡Aquí, aquita! ¡Aquí, aquita, cuídate! ¡Te vas malita, oí, mora! ¡Te lo puse, amor! ¡Ay, mira, te lo puse, te has luchado! ¡Ya voy, amor! ¡Pérame! ¡Cuídate, cuídate! ¡Ay, no, 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 no! ¡Pero no te lo dejaste sin flores! ¡Pero no te lo puse! ¡Ay, ya, ya! ¡Aquí, ya, ya, ya! ¡Aquí, ya, ya! ¡Mirá, pierdoja! ¡Querré unir tu vida a la mía! Mirá, vos sabés que no soy una mujer decente, tú sabés ¿Y qué? Yo tengo una novia que me camó, gracias ¡Mita! ¡Mita! Es que viene tan buena, hermana ¿Qué estoy celebrando aquí? Bueno, yo creo que es la grabación de policía de tu primo Remigio ¡Qué bueno, Pepe! Que me traigan un acción pan para seguir disfrutando Y vos, mirá vos, que a veces me tengo chupado ¿No crees una tacita de montón vuestoros negros que es tan chupo, eh? ¡No, mi amado, ya yo comí! ¡Ya! ¡Ay, mirá! Que me pongan una ranchera de pedro infante Pero en tiempo de tamborera, imagínate que fui yo bailando ¡No, mi amado! ¡No, mi amado! ¡No, mi amado! ¡No, mi amado! ¿Qué estáis haciendo con eso, Greñúa? Eh, 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 ah, que... Contale, contale, contale a mi noviecita Que guajón, soy una salsacadora y una mujer fácil Y me estaba pidiendo un beso ¡Sí! ¡Ya la puso! ¡Sálgate! ¡No, te parece que hay un ala destruyente! ¡Mujerado, te voy a poner! ¡Ortén! 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 ¡M momentico! Necesito que los testigos y los novios se pongan aquí ¡M momentico! ¡Pero y quién se está casando aquí! ¿Quién se va a estar casando? ¡El inservible de su hijo con mi hija! ¡Que no es mi gusto! ¡Eso es! ¡Pon cuapo! ¡Pon cuapo! ¡Pon cuapo! ¡Ay, chimba! ¡Ay, mamita, qué mochorno, mamita! ¡Ay, ya va, ya va! ¡Que si no vas a casar! ¡Espera, si no vas a casar! ¡No te casas! ¡No te casas! ¡No te casas, refugio! Porque el matrimonio es la tumba de la libertad masculina. ¿Quién aguanta talambucia reclamándose todos los días? ¿Por qué podéis los zapatos sobre la cama? ¿Por qué podéis los chicotes, los cigarrillos, en los pusillos para tomar café? ¿Por qué le voy a ir a aplazar? ¡No, señor! ¡Mulgar! ¡Ordinario! Ya querrías tú, jodarte con una piedra en la jeta. Cuidado con indireitas, cuidado con indireitas. Ya querido entrar en esta pobre familia. ¡Mirá con mi peito, no te metes, cacatúa! ¡No, se puede, se puede! ¡No, no, no, no! ¡No te metes cacatúa a mi majito, sabéis! ¡No lo digáis, rapido! ¡Ay, si no le digo, bueno, está bien! ¡Ve llamarla, ve llamarla, déme la patita, cacatúa! ¡Mire, señor Rapucho! Yo no he venido de tan lejos para calarme los pleitos de ustedes. Así que vamos a hacer toda la boda. ¿Qué ron, señor? ¿Qué ron? Rapucho, si te caso yo, olvídate de paíso. ¡Olvídate de paíso! Y lo mismo te digo, lo mismo te digo. Milita, lo mismo también. No, maestra, no me hagas. No, maestra, 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 que yo me quiero casada. Pues conmigo no se va, Lucia, porque no hay uno que tiene que pagar todas las cuentas del alquiler que hay aquí. ¡No me hagas! 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 ¿No hay un patacón? ¡Esto está, es como esta! ¡Mamas! ¡Mamas! ¡Esto está... ¡Seguramente! ¡Seguramente! Aquí te digo una cosa, vos, a la cacatuera madre tuya que andas fuera de la jaula, que me voy a poner aquí en la mano un tanque de oxígeno y una careta, porque lo que te esperan que la cacheta seguro te va a ir de jeta en el lago de Maracaibo. Y vos lo que me digas es mi físico y mi cultura, hermano. ¡Palo, mesodero!